Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta palabra del Señor, esta lectura que nosotros aquí tenemos. Realmente nos invita, ¿verdad? A nosotros a dar pasos agigantados, como decimos siempre, en nuestro camino de fe. Aquí está lo esencial, que después también nosotros decimos que se vuelve a resumir, aquí Jesús resume en dos mandamientos toda nuestra vida, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí dice, está la síntesis de la felicidad del mundo, la felicidad nuestra, la felicidad de nuestra comunidad. Y esto que es cierto, queridos amigos. Va, Ere Ovea. A porque ñandela yajajuno veñandellara, evidentemente que ella ya pota peipona en de la pizarra, es decir, por el prójimo. Mirando desde la frase de San Agustín, podemos entender y decir, verá, ama, ama, se refería al amor otra vez, verá, por esencia, que es el amor, que es Dios, verá, ama y haz lo que quieras. Entonces, con esta frase impersonal, digamos, de una manera muy general, aún encontramos la misma cosa, porque el ama, el amor proviene de Dios. El que ama a Dios después es capaz de donarse plenamente por su hermano. Yo suelo poner el ejemplo, verá, y suelo mirar un poco, a ver, una mamá, somos el fruto de sus entragas, es el amor. Yo suelo mirar ahí, verá, es una cosa demasiado grande, verá, lo que es la naturaleza, lo que es Dios, verá. Lo que puso en nuestro corazón, cómo nos creó el Señor, con ese sentimiento tan profundo, verá. Bueno, Alan, eres alguno, verdaderamente, siempre buscas lo más lindo, lo mejor para tu hijo. Otra de las cosas que también a mí me ha sorprendido siempre, verá, porque muchas mamás incluso me llevaron así a visitar a su hijo, a la cárcel, por ejemplo. O sea, la gente, está con bube o lo que sea, en busca, se mandó a, ay, ve, buen pastor, y así, verá. O incluso, a mí, a la cárcel, a mí, este, este, comienzaría a cuera, vea, lleva. Entonces, se va la mamá, pa, y ya jamina, pa, y esto, se andereza, y se va a un, a peor escoa, lleva, ve, con asome. El dolor, verá, que le hace sentir las situaciones de, este, así, por la que pasan sus hijos, lo que sea, por, oh, por el motivo. Ahora no vamos a estar jugando esas cosas, verá. Pero, lo que queremos es sobresaltar, simplemente, y subrayar ese amor que uno siente. La reja el juno, entonces, sos capaz de cualquier cosa. La reja el juno, esa mamá, verá, es capaz, eh, de ponerse ahí, al frente. Y esa es la misma naturaleza, ¿verá? Bueno, queridos amigos, todas estas cosas de la naturaleza que nosotros miramos, nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. La ñandenda ya pere reino, y na lleva, por nuestros hermanos, por el prójimo, por el mundo, por este deseo de construir el reino de Dios. La ñandenda ya pere reino, curi guasulla, por defender y hacer bien las cosas. Entonces, quiere decir que nos falta mucho todavía entender el Evangelio. Porque el Evangelio nos está explicando y nos dice que el amor es la síntesis de todo, ¿verdad? Entonces, cuando le preguntan aquí, se reunieron con él para poner la prueba, etc. Entonces, el año importante, vea, pero viste que esto, hasta le están preguntando medio, casi académicamente, ¿verdad? Como diciendo, solamente de la parte de la razón, de la parte de la reflexión. Díganos, denos una charla, ¿qué es el amor? ¿qué es esto? Pero verdaderamente, Jesús les da aquí una lección, pero bien concreta, ¿verdad? Académicamente, también podemos entenderlo así, ¿verdad? El amor a Dios nos lleva sin falta al amor al prójimo. Si nosotros amamos verdaderamente a Dios, jamás vamos a buscar las cosas negativas para los demás. Las yareconos venían de yarañan de corazones. Fíjense en los santos. ¿Quiénes son estos niños de la calle, verdad, para Don Bosco? ¿Quiénes son? Nadie ni pariente, nadie, pero ojajú, ojajú, ojajú venían de yaraven. Y por eso después es capaz de dar su vida por esos jóvenes. Hasta mi último suspiro por estos pequeños jóvenes. Y se acuerdan también, seguramente, de ese pasaje famoso de su mamá, Margarita Oquiena. Una vez, pociéteres, que le acompañaba a su hijo, a Don Bosco, ya sacerdote ahí, y que recibieron a todos los chicos. Y eran acá, están la mitad. Y dice que en una oportunidad, ojujay, bebe esa pelota o lo que sea, jamón, apajigay, la aola sabana, entran, dice, que en la huerta, ojujay, apajigay, ay, pociéteres, cuña caray. Y se fue, agarró el delantal, se sacó a un mombo, y a Don Bosco, y no te ves. Ajá, mamá, la aola sabía, mamá, y se posima. Así no se puede vivir aquí, etcétera. Y pociéteres, cuña caray. ¿Qué le hizo Don Bosco? ¿Saben qué le dijo? No le dijo ninguna palabra. ¿Saben qué hizo? Piense a Cássio, el crucifijo. Ojajú, acaso, el crucifijo. O mañana, mi cuña caray, ojajá. Espera, Margarita Oquina, miró y entendió ese mensaje. Apea la bataña, porque si no amamos a Dios, si no amamos esa cruz, alguien que nos redimió, evidentemente, que bruité la necesidad. Nunca le vamos a amar a nadie. Así es que a todos nuestros hermanos, que así sea. Que así sea.